Este canto lo vamos a gritar Que traspase de cordillera al mar Nuestras voces se van a escuchar Si estamos unidos se logrará Con amor el mundo puede cambiar Es como una mezcla de un sentimiento como muy lindo de poder compartir una creación con todos Me gusta la idea de colaborar en conjunto de aprender el uno del otro y me gusta incluir eso en las coreografías Siento que representa mucho lo que hace Teletón y lo que hace Ciclo Danza en general Mezclar a veces personas que vienen con vidas muy diferentes y que tienen distintos problemas y unirlos y que colaboren y creen algo muy bonito Entonces creo que eso se representa mucho en el himno y también en la coreografía que hicimos para el himno Cada uno portamos por una semillita para que sea para todos para gente que tenga discapacidad distinta gente que no puede escuchar quizás hablar Me motivan cada día a aprender cosas buenas así bailar cosas y aprender cada día mejor Fue algo muy emocionante fue algo que siempre soñé hacer la verdad Solo había estado como bailando las coreografías que nos decían entonces poder ser parte también de crear una coreografía fue algo súper lindo y me sentí como bueno siempre me he sentido parte de la ciclo danza pero poder participar como creando la coreografía me hizo sentir aún más parte de esta hermosa familia que somos Este canto lo vamos a gritar Quiere traspase de cordillera al mar